Me fui a peinar la cabeza, pero encontré un remolino y resultó ser teorema de un peluquero maldito con un campo de vectores, con geometría euclidiana el remolino aparece y el peluquero exclama Como una bola peluda yo te miro, como una bola tu forma es un castigo tiene que haber al menos un remolino o ser un bola y me quedé rendido en el espejo, mirándome esfera y pellejo no es una broma, teorema de peluda bola